La tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, continúa desarrollando y aumentando su producción agropecuaria nacional. ¿Cómo lo ha logrado? La Nación Centroamericana ha implementado una serie de programas y proyectos encaminados a fortalecer la infraestructura y capacidades técnicas, mejorando la calidad de producción e incrementándola a gran escala. Un ejemplo de esto es que Nicaragua se ha constituido como un importante exportador de carne en la región y actualmente los resultados de los procesos de inseminación artificial, bovina y porcina, son impresionantes, con 80.000 vientres de vacas y 12.000 de cerdas intervenidas, mejorando la calidad genética del hato ganadero y aumentando la reproducción de los mismos. Lo de la inseminación me parece bien, porque ya no voy a pagar los mil córdobas que yo pagaba para el semen del otro cerdo, sino que ya eso ya es una ganancia para mí, que me vengan a inseminar las cerdas y ya son otros mil córdobas que me van a quedar de ganancia. ¿Qué proyecciones hay para 2021-2022? Los nicaragüenses tienen previsto lograr un aumento de producción con la que superarían sus exportaciones en un 6% más que en 2020, en distintos rubros de productos esenciales que generarían importantes ingresos económicos para la nación pinolera y continuaría abasteciendo el territorio nacional para un efectivo sostenimiento de la seguridad alimentaria a sus ciudadanos. El trabajo que ha hecho el gobierno ha estado excelente, porque así como yo he salido adelante, han salido muchas y espero que sigan trabajando a la mano del gobierno. El desarrollo económico sostenible es la tónica que ha venido impulsando la economía de los pequeños y medianos productores de esta nación ubicada en el corazón de Centroamérica.